A veces se moleta cuando le pregunto dónde estás Cómo tú estás, qué estás haciendo Qué loquearás, yo acá pensando En si pensarás, qué estoy sintiendo Y tal vez parezca que ando un poco loco Me coloco y descoloco si veo que no haces foco en mí Y que algo así yo nunca sentí Pa' qué voy a intentar mentir Mami, sí, ajá Yo quiero tenerte solo pa' mí Ajá, ya sé que tiene varios por ahí Ajá, pero no van a ver ni la mitad de lo que yo vi por ti Fracasí, ajá Yo quiero tenerte solo pa' mí Ajá, ya sé que tiene varios por ahí Ajá, pero no van a ver ni la mitad de lo que yo vi por ti Buenas noches En tono de broma me dirá que soy tóxico, drástico Y si se en puta me dice que soy patética Pero cuando le canto me dice que soy romántico Un clásico se me pega sin yo ser magnético Poético, cuando canto lo que le compongo Un sátiro Cuando yo se lo pongo loquito Que al ver tu foto respira Un ratito Quisiera perrearte en el fondo Ajá, vamos a hacer que se suba la nota Sé que a ti te aloca cuando los cuerpos se chocan Ajá, voto así que no, pero eso no se nota Y toca Que repítame otra Vamos a hacer que se suba la nota Sé que a ti te aloca cuando los cuerpos se chocan Voto así que no, pero eso no se nota Y toca Que repítame otra Mami, sí, ajá Yo quiero tenerte solo pa' mí Ajá, ya sé que tiene varios por ahí Ajá, pero no van a ver ni la mitad de lo que yo vi por ti Fracasí, ajá Yo quiero tenerte solo pa' mí Ajá, ya sé que tiene varios por ahí Ajá, pero no van a ver ni la mitad de lo que yo vi por ti Ajá, ni la mitad flaca Ajá, el pibe O sea, el baby Argentina, guacho Black boy Sky Yo siempre ando con el C-Zam Mamá, no puedo ir a perder, gente no igual Trá, trá, trá Pib, cambio